El epidemiólogo Miguel Orozco compartió su comentario sobre el desarrollo de la ciencia en cuanto a la preparación de diferentes respuestas frente a la pandemia del COVID-19. Hay que ser claros, ¿verdad? En el tema de vacunas, siendo un coronavirus, esto está igual que la situación del VIH, que no tenemos vacuna contra el VIH. Estamos igual que en el dengue, no tenemos vacunas para el dengue. Ambas enfermedades causadas por virus, virus diferentes al coronavirus, pero virus en fin, que tienen una dinámica de vida natural que impide tener a esta altura del juego. Ya son 30, 40 años con el VIH, con el dengue más todavía y no tenemos vacuna. Entonces no podemos esperanzarnos a que la vamos a tener y eso no es malo. Anticuerpos, que es todo un sector farmacéutico de última línea, también se está haciendo un esfuerzo en desarrollar anticuerpos que puedan estar disponibles como medicamentos, pero no ha habido mayor éxito. Según Orozco, ya hay varios países de Centroamérica que ya están trabajando con la utilización del plasma para tratar a las personas graves que tienen el COVID-19. Ha tenido más éxito lo que es la preparación de plasma, pero en esto tenemos que ser bien responsables. Para participar en esto tenemos que haber estado expuestos al virus y uno, haberlo desarrollado como enfermedad, sea leve o menos leve, grave, pero sobrevivimos. O haber estado expuesto, no desarrollamos la enfermedad, pero desarrollamos sí los anticuerpos y estos se trabajan como plasma. Eso en Costa Rica, por ejemplo, está súper avanzado, están ya trabajando con plasma directo de seres humanos que padecieron. El Salvador lo está haciendo, Honduras lo está haciendo, es algo que requiere de bastante preparación, es algo que requiere, pero no es una tecnología que esté aislada. Ahora, ojo, con el plasma, lo que sirve el plasma es para atender a las personas graves, las ayuda a reaccionar, pero no las inmuniza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.